de puta madre chicos, de puta madre que putada tío, de verdad que asco de run hermano que puto asco de run hermano que puto asco de run y de sala y de enemigos es que las moscas estas las detesto profundamente, estas moscas las detesto profundamente te lo juro tío las detesto profundamente esas moscas que te tienes que parar a pensar y decir es en diagonal es en línea recta y luego están los otros que te tiran bichos de piedra joder que tilt de personaje tío creo que me refiero a Jacob y a Sau uu el chupete que rico otra vez estoy muy tilteado gente estoy muy tilteado estoy super tilteado tío vale 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 te da un aura que coger a los enemigos en el... vale tremenda aura eh brutal vale a ver los enemigos que me vayan a pegar se quedan fijos 12 diamantes duplica las monedas high priestess hermano que asco de cartas 9 volt es bueno tío 9 volt es bastante bueno joder me lo podría llevar podría tirar 2 of diamonds y llevarme 9 volt y esto me podría ayudar por si consigo book of shadows supongo o el que más importa es book of shadows si no book of secrets es el de los que revela book of shadows me lo podría llevar si hay que farmear un poquito más antes de tirar esto quiero ver cómo funciona ah ya no puedo el aro este quería probarlo con alguna mosca de las feas ¿dónde puede estar la sala super secreta tío? epa vale buen cofre me gusta si para ese proyectil es el anillo este oye pero mira el chupete uff dios mío chupete en primer piso no está nada mal esto tampoco está nada mal 4.50 tier delay ya al lado del tesoro ¿qué pasa al lado del tesoro? al lado del tesoro no puede haber sala secreta la super secreta puede estar donde la tienda no sé si quieres no sé si quieres prueba donde la tienda en la tienda no puede estar la super secreta aquí no está aquí no está podría estar aquí sin la posibilidad muy remota yo creo o podría estar en esta sala no no estaba ahí what the fuck abajo a la derecha aquí no puede estar sí gente no puede estar ahí ¿cómo? pero ¿cómo va a estar en la tienda? ¿puede estar la super secreta en la tienda? ¿cómo es posible? ah espérate 9 volt me quiero llevar 9 volt y me guardo 2 of diamonds vale siempre se cae el jefe la he tirado donde el jefe no sé puede estar a la derecha del todo ya la usé entonces aquí wow 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 puede haber cartas aquí eh pero ¿por quién vas mother? vale ha sido tremendo piso este tremendo piso vamos al 2 y luego bajamos ¿no? aunque puedo abrir bueno da igual mi trinque favorito mi trinque favorito mi trinque favorito depende del personaje con cualquier personaje que pueda tener vida azul que son casi todos me gusta el el sacred penny ese el que cuando coges monedas te puede dar corazones azules ese me gusta mmm me gusta perfection me parece muy roto la corona rota creo que es mi favorito creo que por encima de todo es la corona rota me encanta la corona rota me flipa la corona rota te bustea todos los objetos con beneficios o sea con estadísticas creo que por encima de todo es la corona rota es mi favorito y si no la bombilla la bombilla me encanta la bombilla encendida moquetes también me encanta uff hey 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 chicos hey chicos hey chicos ojo chicos book of secrets vale la biblia book one y serafín y el megetón nos llamamos el megetón ¿no? nos llamamos el megetón ¿verdad? lo que voy a tener que utilizarlo aquí no aquí no porque me sale un libro ¿dónde lo uso? ¿lo uso aquí? ¿dónde lo uso para volver a cargarlo? ¿lo uso aquí? ¿o en librería? no ¿qué es lo que hace? te da un objeto no te da un fuego a tu alrededor que funciona como un objeto en tesoro pero tesoro está muy abajo tío en una secreta ¿para qué? espérate al pacto chicos mirad todas las salas que hay estoy diciendo lo activo ahora y lo voy recargando hasta la siguiente sala coño sala de pinchos vale bombac 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 ¿ves? ahora lo vuelvo a cargar bueno no son 6 cargas recordad que son solo 5 me acaba de salvar el culo el anillo vale 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 esto no está mal esto no está mal daño un corazón rango me quita velocidad uff es worth it quitarme velocidad de movimiento con the lost no hay forma de romper el juego y conseguir holly vantel no tengo ni idea tío tengo el anillo 2,20 de damajes joder con el anillo renta es verdad con el anillo renta por aquí booster pack booster pack me gustaría mucho llevármelo chicos eh buenas herias vale es verdad puedo sacar mucha pasta y tirar 2 of diamonds bueno espérate vamos a limpiar el piso entero ¿no? así conseguimos más dinero limpiemos todo primero el emegetón chicos ¿dónde lo usamos? ¿tesoro? ¿tienda? ¿sala secreta? ¿sala secreta? la tienda me puede dar cosas de batería pero la secreta ¿dónde puede estar? es que la secreta puede estar en muchos sitios la secreta puede estar aquí abajo por ejemplo o aquí arriba pacto hombre hay una batería en la tienda ah no no hay batería ¿dónde coño está la secreta? joder o en ningún lado puede estar aquí también debajo del sacrificio vale me he gastado todas las putas bombas tío lost contact ey esto no está nada mal esto no está nada mal que no voy a entrar a la sala del demonio chicos voy a por voy a por ángeles yo prefiero ángeles vale yo prefiero ángeles vale 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 saca otro saca otro mamón mira como le rompo las lágrimas vale ok ángeles con the lost yes entonces tenemos two of diamonds que lo voy a utilizar ahora mismo y me voy a llevar mierda judgment the world two of diamonds otra vez two of diamonds otra vez tío voy a gastarlo vale the emperor ace of clubs the world que me llevo bueno voy a hacer aparecer el vegar judgment vale mucho dinero bebe cuál es bueno 50% de descuento restock yo prefiero restock tío bueno los dos valen la pena el mapa está bien tío bueno teniendo el mapa para que quiero the world te va a dar vida te imaginas suelta esto aquí anda coge esto tengo recompensas en alguna sala donde poder activar esto no hay recompensas en ninguna sala bien pero para escapar de la del sacrificio buena idea buena idea hay que buscar la super si, si, si ya, ya, ya pero que quiero joder vale que si, chicos que deje los mocos ya lo sé un poco me llevo esto también la super secreta puede estar al lado del boss supongo no ¿dónde puede estar? ¿dónde puede estar? ah, cojones gilipollas ace of clubs ahí bueno bueno the world aquí es que es verdad no hace nada esto aquí el lipstick ahora lo cojo ahora lo cojo claro the world aquí es que te revela pero poco más vale vale con calma eh eh caquita petrificada vale coge la caca petrificada para romper todo esto dinero 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 eh un reinicio de piso sería increíble ¿no? chicos como sea un reinicio de piso os como los huevos a todos pero os lo como que flipas eh tenemos el megetón chicos tenemos el megetón ¿dónde lo usamos? ah este cual era esto que era pero ya todos los pickups del suelo en la sala en la sala aquí en la sala que da tío ojo bueno en la secreta de verdad speeddown tío que putada speeddown que putada speeddown spider baby es una mierda perdón si si longless es una mierda ¿no? caja secreta ¿verdad? little chubby necronomicon el puto necronomicon eh ¿qué me puede salir en la secreta? con con el megetón ¿qué me puede salir aquí con el megetón chicos? o sea ¿qué es mejor que sea? o sea ¿qué es lo mejor que me puede salir aquí? rock button pero rock button tampoco es que sea la R pero la R no la puedo utilizar keeperskin ¿qué cojones es eso? ¿qué coño es keeperskin? eden's blessing la glitch ecochamber ecochamber es bueno tío es directo repetición pero pero pocos odio esas moscas ¿eh? las odio con toda mi alma máquina de restock papi ¿me merece la pena esto? keeperskin hace salir arañas de las rocas ¡ah! ¡ah! ¡eh! no está nada mal mi signo es la pool de la secreta hostias pues venga nos la llevamos gente voy lentísimo la super secreta la hiper secreta o la mega secreta puede ser aquí vale que hostias meto ¿no? y no hay pacto perfection o moquetes que puta no me puedo llevar las dos cosas abajo de la máquina de sangre vale chicos tío prefiero moquetes yo casi que prefiero moquetes yo prefiero moquetes gente mocos es dios chicos mocos es dios mocos es dios chicos y me has tenido tanto daño ¿esto lo cogí? ¿qué era? no lo cogí bueno pero si no lo cogí era por algo ah era el lápiz labial creo creo que era el lápiz de labios el lipstick sí y no me interesa el puto lipstick la verdad eh la sala de dados en reverso ¿qué es? lo mismo ¿o será una distinta? luego lo resto que la tienda luego os hago caso vale si es lo mismo vale como odio esas moscas tío con todo mi corazón eh tenemos esto cargado ¿no? uff ¿dónde lo utilizo ahora gente? ¿dónde utilizo esto? chicos el emegetón tesoro ¿no? uff velocidad de movimiento gracias secreta gente me puede salir mi signo y me jode toda la build ¿en la tienda puede salir? no el smelter no me puede salir en la tienda porque es un activo glitch ground un montón de cosas ¿ve? la cuña de la puerta y el 4,5 volt farmeas el activo cuidado con eso chicos cuidado con eso es un riesgo que se debe tomar cuidado con eso eh cuidado con eso un momento un momento un momento me está diciendo muchas cosas al mismo tiempo tesoro tesoro ¿qué tesoro chicos? tesoro ¿aquí? escorpio lágrimas de veneno ya estaría ¿no? vale ¿tenemos la llave? sí la glitch crown era lo que bubeaba los ítems o algo de eso los dos mocos y perfection hace un buen combo a ver si tuviera mocos y perfection al mismo tiempo sería jesucristo pero lo de esto ¿pero y esto? ah team trainer vale es verdad tú eres un tesoro un momentito dame un segundo vale perdón ya estoy eh ¿qué hacemos gente? pero que esto a ver cargar el ítem con esto va a ser muy muy complicado o sea me refiero tardo demasiado ¿verdad? me lo puedo llevar si queréis a ver moquetes es bueno pero supongo que tampoco es jesucristo ¿no? aunque ya tengo lágrimas de veneno la cuña venga vamos a probarla tío hemos venido a probar ¿no? uff mierda cuidado eh cuidado 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 con la bomba eh vale vale si meto restock aquí se regenera el objeto vale eso no lo quiero me lo llevo eh birthright jajaja tenemos una vida extra birthright me da una vida extra ¿vale? oh my god vale eh deep pocket es jesucristo también deep pocket es muy bueno también pero bueno ya no puedo bueno espérate 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 se viene deep pocket vale bebés muy buen piso eh más de 99 no importa pero si me sale un money equal power ¿qué pasa? vale podemos bajar gente me llevo el este ¿no? que le den por culo a esto duele duele en el alma dejar perfection ¿eh? que tal Fabián duele mucho dejar perfection pero podemos hacer el combo con la cosa esa a ver bajo ya minas no puedo bajar a nivel 2 mejor que es más sencillo ¿no? chicos minas o bajamos normal yo prefiero bajar normal ¿eh? ¿qué pensáis? ¿cómo vas a dejar perfection? why not que le den por culo a perfection a que luego me arrepiento a que me pegan vale puedo hacerlo de esta manera pero claro esta habitación era muy complicada como para hacerlo espera un momento ¿deep pockets me permitía llevar dos trinkets? no me digas eso no me acuerdo no deep pockets no me permitía llevar dos trinkets ¿verdad? eso era no eso no eso era eso era en afterbirth ¿no? claro coño gente que susto claro ay lo he matado quería mierda iba a mantenerlo vivo claro te va a traer problemas gente da igual hay que afrontar el destino coño hay que afrontar las consecuencias joder apoyadme joder me tenéis que apoyar esto me hace chiquito me hago chiquito con dos cojones me hago chiquito uno de suerte ¿renta? ¿renta gente? si pudieras cambiar algo del alter de los que harías le quitaría que no puedas conseguir holy manter si consiguieras holy manter molaría bastante no renta por uno de suerte en serio ah esto es compound fracture ah no si este es el que me gusta vale el que no me gusta era el otro vale vale eso está muy bien el que no me gusta era el otro hay uno muy parecido que lo que te da es corazones de hueso o algo así escucha quiero hacerlo de cargar el activo pero quiero una habitación más decente loco porque me dan miedo todas vale ¿dónde activamos el MGTron? ah en ángeles en ángeles en ángeles en ángeles chicos en ángeles en ángeles en ángeles vale esto me va a dar velocidad de movimiento supongo vale 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 eh de soul doble aura Censor Vale, tenemos el aura Que congela a los enemigos Tenemos The Soul Que repele las lágrimas Y tenemos el sensor que ralentiza alrededor A ver quién tiene huevos a llegar A mí Escúchame, matamos a este ángel Y conseguimos una llave Es que puede salir Gabriel No, no, no Va a salir Gabriel Va a salir Gabriel, gente Y Gabriel me va a quitar mínimo el Holy Mantle No, 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 paso chicos, paso Llamadme cobardes si queréis Pero me va a salir Gabriel Y Gabriel está demasiado broken, gente Mucho miedo a Gabriel Tío, yo insisto Gabriel está bufado Al puto Gabriel lo han bufado Yo creo No es normal lo del Gabriel Ese boss está demasiado Demasiado cheto Me tienes miedo Sí Vale Esta habitación es muy buena Para cargar esto No Lo han matado Las putas arañas A ver Una habitación decente Vale Esta es buena Vale Vale Ese restock Me puede venir bien Tú, dame algo guapo Asqueroso Timador Estafador Mierdas Eso no Dame algo, anda Pero deja de darme bombas Asqueroso De mierda ¡Gracias! ¡Gracias! No 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 Vale, nos vamos Ay, no he llegado a cargar esto, tío Eh, Mati, muchísimas gracias A ver qué dice Mati Muchísimas gracias, Mati Gente, ¿estáis de acuerdo con eso? Joder, macho Gente, ¿estáis de acuerdo con lo que dice Mati? No, te quiero a ti Da un besito Que estoy teniendo una room muy buena con Delos Dame suerte, ven Un besito fuera de cámara, que no te vean ¡Olé! Ganamos, gente Eh, están de acuerdo con Mati Que mis vídeos son muy buenos, dicen Es verdad Ah, y sí que quiero algo de comer Porque sabes tú, es verdad Sí, tengo algo de comer Lo que tú quieras hacerme Improvisa lo que tú quieras Gracias, chicos Gracias por el apoyo, de verdad Gracias por el apoyo, chicos Muy grandes, muy grandes Gracias, Mati, de nuevo Besito de la suerte Venga, vale ¿Cómo me ¿Cómo me negocia? ¿Sabes? Dice, te hago la cena si jugamos a RLCraft después Vale, chicos Concentrados Coño A mí me habla así, le doy tres hijos No son buenos, son épicos Deberías tener un millón de... Chicos, poquito a poco, eh Muchas gracias, de verdad Muchas gracias Por favor Concentración ¿Dónde está la super secreta? Ya que me sostremear Doña Indies Ayer o antes de ayer Y se marcó ocho horas en Twitch la tía Gracias Chicos, ¿dónde está la super secreta? Coño, concentraos Arriba del todo Sí, sí, del Alpaz, es verdad Tengo que guardar bombas, eh Arriba del todo, no No se puede Al lado del boss no está No se puede estar A la derecha del todo También puede estar aquí abajo del todo, eh No, aquí abajo del todo tampoco puede estar Vale No, abajo de esa línea tampoco Aquí arriba no A la derecha Eh, puede estar aquí en cualquiera de estas, ¿no? Ahí está, chicos, ahí está En tu corazón Joder, qué mierda, tío Qué mierda de salas Mayimurrun Mayimurrun Joder, tío ¿Estás en Twitch? No, estoy en YouTube ahora Nos vamos Ojito Bosone Está en tu corazón Joder, puta Gracias, tío Muchas gracias El personaje está intent de los, chicos O sea, alterno De los alterno Vámonos Vámonos Brinston Revelation es un buen combo Que sí, que es un buen combo Loco, que sí Es un buen combo Pero tampoco te creas Eh, pasa Wes ¿Cómo estás? Eh, nos vamos, ¿no? Friday Funkin Te pido que dejes de hacer copypaste De un mensaje ¿Cómo? Te pido que dejes de hacer copypaste Ah, eh Probé el Friday Funkin Este Es un juego de música, ¿no? De ritmo No me hizo mucha gracia En verdad el juego ese Bueno, espérate Revelations Brinston tienes que soltarlo Y Revelations Se va cargando A medida que disparas En verdad es un poco raro, ¿no? Brinston y Revelations Al mismo tiempo Es un poco extraño Es un poco raro, yo creo Hay un montón de juegos sin oferta Sí, me he comprado Gente, Nuclear Throne Que lo tendréis mañana Por fin Que mucha gente me lo ha pedido Me he comprado Mierda Me he comprado cinco juegos Ah, el Sexy Brutale O algo así Me he puesto nervioso He escuchado como un Espérate Sara Secreta ¿He escuchado Sara Secreta? No Tres monedas de cinco Cágate Hasta luego En el botón En el botón De verdad Cierto, cierto El MGTON Chicos El MGTON Babas Bebes El sexy brutal Vale, mira Os voy a decir lo que me compré Bueno, os lo voy a enseñar Me compré esto Eh, me compré Nuclear Throne ¿Vale? Lo jugué Lo grabé antes Y lo tendréis mañana Me compré este Blooms TD6 Que parece que tiene una puntuación de la hostia Es como de unos monos Parecido a Kingdom Rush Es algo raro, ¿vale? Blazing Peaks Que también se parece un poco a Nuclear Throne No sé si lo conocéis De sexy brutales Y... Ah, ya está Me compré esos cuatro Me compré esos cuatro nada más Porque estoy en Twitch Porque los domingos hago directo en YouTube Ojo Vida hacia arriba Juegas de sexy brutales Pues No sé si lo traeré ¿Cómo entrar el MGTON en sala secreta? Por si sale Roboton Ya sabes Especial de tus sueños y tal Gente, que no puedo arriesgarme Si me sale Mi signo de ese de mierda Me da miedo arriesgarme A ver ¿Dónde lo usamos? Es que no hay ninguna sala Donde la puedo usar Que valga la pena, ¿verdad? Eh, tesoro Puedo usarla aquí, ¿eh? En este tesoro Chicos, le MGTON aquí ¿Puedo ver sala secreta aquí? A ver ¡Ojo! Gente Eh... Le MGTON ¿En tesoro o en sala secreta? Lo que pasa es que Rockbottom Tienes que cogerlo primero Creo Antes de todo lo demás Para que funcione Tesoro, tesoro Secreta, 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 secreta Tesoro, tesoro Sale el sacrificio Eh, el sacrificio puede darme Mmm... Placebo no Qué pena, tío Placebo no merece la pena Ey, ¿y aquí? ¿Por un Guppy? Aquí también Aquí también pueden darme Algo guapo, ¿no? Rockbottom te dejan Estas bases No sé Ah, pero ahora aquí A ver Eutanasia ¡Oh! ¡Oh! Eutanasia es muy top, ¿eh? Eutanasia es muy top Tengo que utilizar más el combo este De... Pero es que no lo hago, tío Me da un poco de miedo, tío Supongo que este boss Es el de... La roca grande, ¿no? Me tendría que haber llegado a perfection, sí Porque no estoy haciendo este combo No estoy haciendo para nada el combo, ¿eh? Para nada, tíos Chicos, batería Chicos Usa el combo en el boss ¿Cómo vas a entrar en mausoleo? Se abre solo Secreta Gente, como me salga el misigno Y me cambie la build Me voy a cagar en todo lo que se mueve Caos Vale, a la mierda los pactos Ya no valen para nada los pactos Los pactos ya no valen para nada, tío Quítatelo No puedo arriesgarme a quitármelo No puedo ¿Dónde está, por cierto? ¿Cuál es? Ah, es el que está por fuera, ¿no? ¿Cómo me lo quito, tío? Es que me tengo que arriesgar con una bomba, quizás ¿Qué hace caos? Caos randomiza todas las pools En el tesoro te pueden salir objetos del ángel En la sala del ángel te pueden salir objetos de la sala secreta En fin De la tienda Un caos Literalmente un caos Eh, una trapdoor ¿Qué es eso? Ah, bajar Busca algún fuego En el fuego lo puedo extinguir Eh, monstruo tuz ¿Ves? Vale Vale, aquí puedo Abrir aquí Bombas, gracias Options O robo baby Puedo coger cartas Tengo Tengo restock, eh Hay fuego Perdón Gente, perdón Es verdad, es verdad Los fuegos Perdón, perdón Options 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 es bueno Puede darme ¿Qué cojones es esto? Hungry soul Hungry soul Me puede dar holy karts A ver si me acuerdo De De un fuego Tío Quitarme esto Os digo una cosa Estoy por bajar por la trampilla Porque va a ser El boss El guideon este El boss ese Puede ser O el gusano de piedra O puede ser el guideon Y el guideon Es un asco Porque es una sala muy grande Y pueden Pueden tirarme cosas O salir algún bicho Que me joda, tío Entra y si el guideon te sales Ah, vale Es verdad Que tengo la mierda Pero también También ocupa con Ocupa, ¿sabes? Ya hablo como vosotros Ocupa donde es ¿De qué país es eso? ¿El trinkel? Mira, es el puto guideon, tío Es que no me gusta guideon Chicos, no me gusta guideon No me gusta Ese boss Siempre hay algo Que me jode, tío Sala súper secreta ¿Dónde puede estar? Puede estar aquí a la derecha Perfectamente, ¿no? No Puede estar ¿Dónde puede estar, tío? Abajo del todo A mí guideon no me gusta, chicos No me gusta nada Puede estar aquí Debería estar aquí, ¿no? Vale Ah, espera, espera, espera Que voy a Mother Es verdad Tengo que ir a Mother Tengo que entrar Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Obligatoriamente Mierda Tengo que hacerlo Obligatoriamente Para ir a Mother Es verdad Pues nada Desadme suerte, mis panas Desadme suerte Me concentro, ¿vale? ¿Dónde estoy yendo? Me llevo libertica Por si acaso No Por culo Me llevo libertica 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 Vale Buenas, chicos Buenas, mis panas Y me da un pentagrama, hermano Vamos ¿Usamos el megetón aquí o lo tiramos? Vale Máxima concentración Puedo destruir a Gideon con una Kaos Car, sí Debe tirar eutanasia a Gideon ¿Creéis que eso es posible? No, no es posible, chicos Kaos afecta al megetón Vale, o sea, si Kaos afecta al megetón da igual donde lo tires Bozo El puto bozo Vale ¿Tengo el cuchillo? Tengo el cuchillo, vale Kaos no afecta Me cago en la puta ¿Afecta o no? Grande, Sepdan Vale, eso no puedo cogerlo ¿Atentos? Hola, Gerier Ya quiero salir de la universidad Para poder ahorrar ese dinero Y poderme ir de viaje Ojalá lo consigas, Sepdan Ojalá lo consigas, tío Mucha suerte en ello, eh Un abrazo y muchas gracias, tío Vale Joder, no había nada Digo Vale, pues si Kaos no afecta al megetón ¿He roto? Lo he roto, tú Me acaba de dar un ataque cardíaco ¿Qué hace Bozo? Te da un corazón de alma Y creo que 0,10 de daño Algo así ¿Qué me llevas ahí? ¡Qué rico! Muchas gracias Uy, qué rico Empanaditas y todo Muchas gracias Vaya salvada, tú ¡Eh! Los huevos en la garganta El juego debe ser largo Para tener 255 videos XD Largo, dices, ¿sabes? Mati, muchas gracias, tío Me ha hecho gracia, tío ¿Qué ha pasado? Que no me entero Pues que he entrado Y había un pincho rojo De los que vienen a por ti Y he salido por la puerta Porque tengo el El tacón Que mantiene las puertas abiertas Un safe de locos Bueno, que muchas gracias, Mati Y Bozone También ha salido aquí Pero saldrá en pantalla Chicos, ¿puedo cenar? Un momentito Y hablamos un poco de la vida Yo el jueves salgo de viaje, sé Pero de trabajo, sé Venga, Bozone Que te vaya todo bien, tío Muchas gracias, eh Me ha hecho unas salchichitas empanadas Con ketchup Muy sanito ¿Vas a jugar guay? No Gracias, chicos Gracias Acabo en nada, ¿vale? He jugado al Apex Jugué una vez Pero no es mi rollo, tío Soy de España Bueno, nací en Venezuela Pero vivo en España Puros carbohidratos Tío, no me cuido nada ¿Me das? ¿Dejas definitivamente el LOL? No Sigo jugando en Twitch Al LOL Eres muy buen youtuber Muchas gracias, Rodrigo Lindo ¿Cómo conociste el juego del Calvito Llorón? Hace un montón de años, tío Yo empecé a jugar con el Isaac El Isaac normal Empecé a jugar con el Isaac normal No me acuerdo cómo ni por qué Pirata Y luego el Breath of the Lamb Que era la expansión Y luego llegó Rebirth Y sí Completaré los tres archivos de Isaac Poco a poco Cuando completemos este Voy a completar el otro Espero que no tengáis prisa Espero que no os aburra The Binding of Isaac Porque Ciertamente me apetece Terminar este archivo Y terminar los otros dos Qué rico está esto, tío Whitebeard no Bueno No os voy a decir que no Porque no lo sé Quizá en un futuro me apetezca Jugar Whitebeard, ¿vale? Archivo, post-it Archivo Voy a completar los tres archivos De Isaac Los tres Porque de hecho Creo que es un logro Completar los tres, ¿no? O lo era antes No No era un logro Simplemente cambiaba La imagen del archivo Eh, ¿piensas traer más personajes mod? Sí ¿Cómo? Absorber el botón R con The Void Hostia Gente, ¿alguien sabe qué pasa? ¿Cómo se adelanta? Acabo en nada, mirad Coño Gente, qué pelisa, coño Dejadme comer Acabo en nada, cabrones No me pasa nada Porque utilizo mods Porque me gusta Me gusta jugar con mods Creo que hay mods muy guapos Que en lugar de arruinar La experiencia de juego O facilitarla Simplemente dan Otro espectro de juego, tío Te dan Otro abanico de cosas De posibilidades Y le aumentan mucho la diversión El tiempo de juego Las ganas Todo Tampoco tengo mods Muy locos Los mods más cuestionables Que tengo instalados Son Always Voz Rush Y Always Hash O sea que siempre Indiferentemente del tiempo Se abra la voz rush Y se abra Hash Son los únicos mods Que la gente suele cuestionarme Nada más Comía salchichitas con ketchup Full sanito No seáis como yo Comed sanos, por favor Comed verduras Gracias Y comed pescado Y comed de todo Yo como mierda Muchas gracias Acepta Otra vez Guapo El sueldo base Son 950 euros Vale 950 Dividirlo entre 4 Perdón Perdón Ay, ese brimstone La madre que te parió Ey 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 Con el huevón este Ey Cuidado con el Cuidado con el manín De la recarga Cuidado, eh Cuidado con el manín De la recarga Vale ¿Dónde lo utilizamos? Aquí podemos utilizarlo, ¿no? Píldora de cafeína Bueno, pero hacía movimientos Está bien Ah, no Que no afectaba El sueldo mínimo en España Son 950 euros Pero dependiendo de donde vivas Un alquiler te puede costar 800, ¿sabes? Vale ¿Dónde puedo utilizar el...? Te tocó una jolicarra en toda la rune La primera de todas Y ya está Vaya timing, ¿no? Vale ¿Dónde usamos esta mierda? Gracias ¿Dónde lo usamos? Me espero a la sala del tesoro Me espero a la secreta ¿Dónde está la secreta? Tengo miedo No sabía que eso era posible No sabía que podías romperla Tesoro Ha tomado por culo Vamos al tesoro ¡Ah! Como las odio, tío Vale Vale Vale, está aquí ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Cómo me estoy... Me estoy salvando de todo ¿Cómo me he salvado de eso? ¡La galleta, chaval! ¡La galleta! Blood, sangre del mártir Más daño Igual me he salvado Porque era chiquito Es verdad Gente Me consigo un medidor De frecuencia No, de... ¿Cómo se dice? Frecuencia cardíaca, ¿no? Me consigo un medidor De esos Y lo utilizamos Para el siguiente directo ¿Sabes? A ver cómo se me acelera El corazón Forever alone Attack fly ¿Me busco un chisme De esos? ¿Cómo se busca eso? ¡Uh! ¡De puta madre! ¡De puta madre! Mom's razor ¡Hala! ¿Se puede buscar Pulsómetro? Si queréis Yo te pido uno Hombre Si alguien Me lo da gratis Yo encantado Quiero un chisme De esos, eh La judía Tómate la polla Está rumba bien, eh Pero no cantéis victoria ¡Por favor! ¡Ay! Los fuegos No me acordaba de ellos Vale Vale El cupón Mételo por el culo Ah Espera un momento ¿El ángel puede darme llaves? Ahora con caos Me puede dar otra cosa ¿No? No, gente Que tengo un arma secreta Que Forget Minow Se activa a los 3 segundos No ríes Que os voy al directo Vale, vale, vale ¿Reinicio? Que no pierdo el MZ No lo pierdo Que no lo pierdo Hacenme caso Reiniciamos piso No vale la pena ¿No? Siempre las llaves Vale No merece la pena Reiniciar piso Yo creo, ¿verdad? Ha sido un puto infarto Este piso Ah, peleo con el ángel Para que se recargue Espérate Venga, gente Un par de huevos Vale, es el fácil Es el fácil Es el fácil Es el fácil Let's go Lucky foot Tócate el nabo, eh Vale No seas grid Quiero reiniciar Es mausoleo Nah, venga, gente Vámonos Nah, venga, vámonos Vámonos Por tus huevosos de oro No, chicos Lo siento Lo siento No, no, no Vamos muy bien Vamos muy bien No la caguemos No la caguemos Bola de tar Uf, la bola de tar Es muy buena Ralentiza, tío Pero usarlo aquí Voces de aquí No, gracias Eh, podemos usar El S aquí Eh Eh, chicos Podemos cargarlo ahí Trucazo, ¿no? El trucazo del MGTON Espérate Vamos primero a la izquierda Súbame la polla Rackman Súbame la polla Perdón, perdón, gente No, no No digáis para brotas Mierda Espérate Vale Le MGTON En sala En sala secreta Loadstone Lágrimas magnéticas Esto es muy bueno, eh Lágrimas magnéticas Eso es muy bueno, eh El trucazo El trucazo, loco El trucazo, loco El trucazo Atractor Magnetic tears ¿Ese cuál es? No Creo que ese es peste, eh No Lo he matado sin querer Lo he matado sin querer Estoy muy fuerte No controlo mi poder Lágrimas que atraen, tío Bueno F el trucazo Bueno, no importa Ha estado guapo el trucazo, eh Mucho poder Mucho poder Bueno Estoy recaliente Imagínate He matado a Super Envidia Guarda un fuego Para quitarte la... A ver, puedo Sí ¿Cuál zona me gusta más? Vale ¿Cuál zona me gusta más? Como diseño Mausoleo me encanta Como diseño Ahora, por enemigos y demás La odio bastante ¡Una biblioteca! Rotten baby Dólar Altar del sacrificio Espera ¿Puedo quitarme? ¿Puedo quitarme al...? ¡No! ¡No! Espérate ¿Esto me quita Scyfly? Esto no me quita Scyfly, ¿verdad? Tal vez No, no puede ser No, 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 no La mata Te quita los familiares Si te lo quita No lo uses Rotten baby Vale, vale, vale Pues hacemos esto Y esto no lo voy a coger Porque esto puede ser Lágrimas explosivas Y... No Saca familias no moscas ¿Jugar mapas de aventuras? Sí, cuando acabe Gente, ¿qué hago? ¿Y esto qué me da? No, pero esto es random Gente, es caos Tenemos caos Esto me puede dar una mierda Puede darme una judía Esta porquería No, o sea Puede... Claro Eso puede darme una judía De mierda No voy a utilizar Dataminer Loco Estáis malitos ¿Estáis crazy o qué? No afecta caos Me da igual No quiero arriesgarme Rotten baby es la polla ¿Para qué queremos ser más gridiers? Estoy fuerte, chicos Estoy muy fuerte Caja secreta O spider baby ¿Cuántas spiders tengo? Ninguna, ¿no? Me quito las magnéticas, ¿no? No funciona No funciona No funciona No funciona No funciona Lo del fuego, ¿eh? Tiene que ser que una bomba, tío Vale ¡Fuera! ¡Dios! ¡Cómo controlo! ¡Cómo controlo, chaval! Vale No me lo puedo llevar De ninguna forma Usa la... Pero si la... No, no No se acumulan O sea, la dejo ahí Pero vamos ¿De megetón dónde? ¿Aquí en la tienda, por ejemplo? Bomba truco En la tienda Hay un truco con dataminer Que si lo usas mucho Pero muchas veces te da... No me acuerdo Ah, sí, lo he visto, Gabriel Si te da un número negativo De... Tier delay Creo que era Luego te da 120 Una cosa así Una muy heavy Pero tienes que utilizarlo Muchas veces Creo que era Pandora, ¿qué me da en este piso, tíos? Esto se considera... Esto se considera... De dos Esto se considera de dos ¿Verdad? Voy a enseñar la seed Sí Se considera de dos Por lo cual me da 20 monedas Creo También podría meter dinero Estoy analógico Hombre Está mal También podría meter dinero En la máquina Igual puedo sacar Uno más de suerte Vale Ya tengo bookworm Sí A ver, chicos Vamos muy bien ¡Uh! Speed ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Bomba tron? ¿Dónde? No la vi Ah, el saco bombs Puede ser Vale, pues... Chavales Les haré suerte, ¿vale? Unاء Unاء Yeah Get the genauso Run back Lir Brimstone Vale Recuerda que también tengo para romper las lágrimas Tengo los contact Vale The world Eh, me gusta the world Vale Tenemos un enemigo aquí abajo ¿Trucaso? No, es glutoní Es un mierdas Vale Es que tengo muchísima protección La red key Ay, Dios mío No, no, no Paso, 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 paso Paso a esforzar Usamos el libro aquí ¿Lucky foot otra vez? Vale, un momento ¿Podéis calcular cuántos objetos tengo? Tengo Diría que tengo tres girándome alrededor, ¿no? O sea, en el anillo central hay seis Luego en el anillo exterior ¿Cuántos hay? Otros seis son doce Doce y tres en el exterior son quince Tengo quince ¿Y cuántos ¿Cuántos eran de máximo, chicos? Dieciocho eran Me falta otra hilera, está seguro ¿Cuántos eran en total? Eran diecisiete Pues me faltan solo dos Diecisiete Alma de Bethany Uf, ¿esto vale la pena? Me puede salir una explosiva No, no, no No me va a arriesgar utilizar eso Puede salir una explosiva Uf, lo que pasa es que las hadas estas También sirven de protección, tío Si te sale R y revisar No puede salir la R No puede salir activos Chicos, me arriesgo Es full protección eso, ¿eh? Hasta veinticuatro máximo Según la wiki ¿Seguro? Casi nunca toca explosivas Hasta que toca Tienes diecisiete No Tengo seis en el anillo interior Luego tengo uno, dos Tres, cuatro, cinco, seis Ah, siete en el... Vale, seis, trece Tengo dieciséis, creo, ¿eh? No, no, no No me la juego, no me la juego No me la juego, chicos No me la juego Paso, 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 paso Que no me la juego, gente, que no Vale, quiero esa llave cargada Una bomba Gracias Ralentizaos, ¿eh? Calmaos las putas tetas Vale, cargadito Ok, muerto Ok, tenemos el emegetón Que lo vamos a usar En sala secreta Why not, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Brothers Bobby Bueno Bueno, espérate Voy a guardar este Por si sale pacto Espérate ¿Entro con el emegetón? ¿O entro con el diplopia? ¿Te imaginas que sale un brimstone? Godhead ¡Ah! ¡Qué mierda! Bueno, espérate Un momento Tampoco tan mierda, ¿eh? Tampoco tan mierda Que esto es protección Esto es muy buena protección, ¿eh? Coyoyne, chicos ¿Dónde está el hueso, tío? No lo veo Vale Esto es muy buena protección, chicos Vale Tenemos más protección Venga Vale Hacia arriba Derecha ¿Dónde vamos? Por aquí, ¿no? Me ha sido concentración, ¿eh? Podías entrar de nuevo Da igual Estaba sin cargar el este Estaba sin cargar Duplicado la jolicar ¿Para qué? Llevas 19 fuegos Dos costillas El sensor, el anillo Y un aura más De soul Tengo muchísima protección, tío Tengo mucha Y sidefly Y sidefly Recuerda sidefly, ¿eh? Recuerda sidefly No me la juego, ¿no? Chicos Bolso of steel Bolso of steel Que pena No pain No gain Vale Llave cargada Vale ¿Quién estaba contando los fuegos? ¿Quién era el que estaba contando los fuegos? ¿Cuántos puedo tener? Había alguien que los estaba contando, tío Solo puedes tener uno más Vale Usarlo aquí Ah, qué mierda Bueno Es que puedo volver a usarlo Pero claro ¿Qué tengo en el anillo interior? Tengo eutanasia Sensor Poison tears Que va, tío No voy a usar el MGTOM más Otra vez el alma de Bethany Chavales Vale Voy muy bien Voy muy bien Ya, tío Es que ya no es cuestión de Ya no renta seguir forzando, chicos Ya no renta Estamos muy bien Ya Hay que focusearse en ganar Ya está ¿Qué moto usa para Repentance? Mira, hay una barra negra aquí Y a la izquierda del todo Está la lista completa en el Discord Vale Vale Me faltan cuatro fuegos ¿Seguro? ¿Seis? Sí Vale Me ha dado otro Me ha dado otro, sí Godhead Vale, sí Parece que sí que tenía hueco para más Vale, chicos La hora de la verdad La hora de la verdad ¿Qué es más difícil? ¿El alter de Delos O el alter de Jacob y Esau? Muy buena Yo creo que están ahí Ahí, eh Estás listo Recordad que tenemos una vida más Tenemos Beathrai Que nos da una vida más ¿Vale? Por lo cual Si muero Calma Segunda fase ya Tengo muchísima protección Antiproyectiles Muchísima, tío Muchísima protección Antiproyectiles Y te vas a la puta verga Ahí va Zorra ¡Vamos! Ni me ha tocado Buenísima Buena, chicos Demon Baby Holy Card Vámonos Chicos, esto lo hemos ganado todos juntos Todos juntos Loco Crystal Key No sé lo que es No sé lo que es la Crystal Key Esto lo hemos ganado Todos juntos, eh Porque yo sin vuestros consejos Poco Yo sin vuestros consejos Poco Todos juntitos, chicos De Los Vale Solo queda Gridier Gridier no Sí, Gridier Y Delirium Y Delirium, chicos Bueno, Ultra Grid Jun, Rubén Delirium Y Delirium Tal Kids Gracias.